El Cajacito La necesitamos para que se mantenga en su casa, oye. ¿Usted? Ahí le estaba hablando su comadre. Que se mantenga en su casa y pueda tener sus alimentos para que Dios me la bendiga. Muy alegre, fíjese, contenta pues por cosas que nunca se había dado hasta hoy por primera vez. ¿Se siente muy feliz? Muy feliz, le doy gracias a Dios por todo. A la orden que tenga ahí para alimentar. Bueno, gracias, realmente dándole gracias a Dios por la bendición que anda dando él, pues Dios lo va a bendecir. ¿Se siente muy contento que haya venido a la puerta de su casa? Pues claro que sí, porque así ya no salimos en casa. ¿Quieres sembrar? Sí. Un palito de man, de man que tiene ya listo. Hierro para que pueda fortalecer la defensa. Vaya, muchas gracias. ¿Verdad? Que Dios me la bendiga, oye. Vaya, igual. Muchas gracias. Porque usted tiene que comer ahí. Gracias. Gracias. ¿No tiene la llegada de Javier? Ahí está la ancianita. Sí, es la ancianita también. Yo vivo allá y la ancianita. Que Dios me la bendiga a usted también. ¿Cuántos años tiene? Ah, 100. ¿Cuántos años tiene? 103 tiene, no le ojo. ¿103 años tiene? ¿103 años tiene? Sí. 103 tiene, 100 años. ¿100 años tiene, verdad? Ahí no hay que ir a Venturio. Se corra allá, va. Se corre. Vamos hablando de la parte del San Antonio Silva, Santa Fidelia, la parte del Cantón El Brazo, específicamente, y la zona también del Cantón Anchico, ¿verdad? La parte del Huisco York, que ya lo habíamos tratado. La parte de tierra dura, Cantón Miraflores, Casamota, Altamiz, Consuelo, El Espino, La Pelota, que fueron de las partes donde se debordó la borda. Básicamente, hubo un proceso de inundación que afectó las viviendas, pero son daños menores. Hasta este momento no tenemos un daño grave que decir que el río se haya llevado una casa o que se haya caído la casa producto de la inundación. También informarles de que el río ya bajó a su caudal normal y estamos haciendo unas valoraciones si podemos penetrar con la maquinaria a reparar la borda en el extremo donde se salió, porque estuvo rota por un momento, pero no se lo llevó totalmente. Entonces, estamos valorando a ver si podríamos hacer una intervención para eso. Ahora, como yo les decía hace un momento en la conferencia, en el informe, o sea, cerca de dos metros más subió el río grande. Esperábamos que llegara a siete metros, pero llegó cerca de nueve metros. Entonces, es una cantidad de agua, de lluvia que cayó sin precedentes. El 35% de la lluvia que cae en un invierno normal a nivel nacional cayó en San Miguel en cuatro días. Es 35%, eso es parte del cambio climático. Y les voy a decir que a pesar de la cantidad de lluvia que cayó en San Miguel, yo me siento como alcalde satisfecho porque las inundaciones en la ciudad fueron mínimas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.